Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagallar. Vamos a continuar chicos con DayZ, chicos. En el episodio anterior nos quedamos encontrando comida por estos lares lejanos a nuestro hogar. Vemos por ahí que hay una masa de zombies, si se dan cuenta, fíjense. No los logro ver, pero yo sé que están ahí por el mapa, ¿no? Entonces voy a tratar de no... que no me maten, porque obviamente no... Mientras que no sea uno... a ver, tranquilo. Mientras que no sea uno de los que tienen espada o... ese tipo, creo que estamos bien. Y la verdad que no hemos sacado casi nada de comida o lo que sea. O sea, hemos sacado muy poco. Una palta, fíjense. Un abocado, que en inglés es... o sea, en inglés es abocado, pero en español es palta. Me enseñó el espada, palta, palta. Entonces ya me voy a ir revolviendo. Voy a ir a matar algún otro zombie. Miren, acá tengo un zombie que es arquero. Y allá arriba hay una casa. Y... no. No, no, no. Voy a ir, chicos, porque está oscureciendo. Está oscureciendo y... En la oscuridad sí es muy complicado. Y no nos conviene quedarnos acá, la verdad. Y tampoco es que tengamos mucha comida. Tenemos poca comida y preferible evitar la noche al 1000%. Pero posiblemente bajemos nuevamente a nuestro dungeon. Obviamente ahí también van a ver zombies porque en la noche salen zombies en todos lados. Pero estamos más seguros de que acá afuera, ¿no? Acá afuera sí estamos más... Fíjense, fíjense, fíjense. Les estoy diciendo que acá afuera estamos... Fíjense. Más con el peligro, la verdad. Ok. No importa. Alcanzamos a... Yigarra, o sea. ¿Y quién? ¿No le puedo pegar? Me jodan. Ah, ok. Ahí estoy pegando. Ok, entonces. No sé. Algo pasó porque no... No le podía pegar, o sea. Muy raro. O sea, demasiado raro, creo. Ok, y ahí está. Ese zombie que... Fíjense la velocidad que tiene. Bueno, voy a cerrar las puertas. No me voy a enfrentar a él porque... Sería absurdo enfrentarme a un zombie que corra así. Entonces, esto es manzana. Probablemente... Me lo voy a quedar acá. Esta no. Esto es palta. Yo no sé... Yo no sé... Si estas cherries... Se puedan plantar. No. No sé por qué no puedo plantar eso. Pues va a seguir sonando la música... Catastrófica porque... Estamos bajo peligro. Tengo que guardar un poco estas botellas, la verdad. Tengo que guardar un poco estas botellas, también. Esto sí lo voy a llevar conmigo. Esto es comida, también lo voy a llevar. Eso no. Eso lo voy a llevar conmigo, la verdad. Y... Probablemente sea bueno poner comida en la comida. Entonces... Arriba sigue corriendo el zombie. Si lo miran... En el mapa... Se ve que está corriendo arriba. Entonces voy a bajar... Esto no sé... Ah, ok. Me acuerdo que ahí... Rompimos y había mucho calor. Sí, sí. Entonces no tengo... No tengo más alimento, así que no... Yo creo que vamos a tener que matar zombies un rato acá abajo. Posiblemente acá abajo, ¿no? Ah, pero veo que hay muchos lados. O sea, realmente... Matamos un Enderman, de hecho. Que me pareció... Bueno, se quedó rascado. Eso nos dio la ventaja. Pero... Igual necesitamos como que... Apagar esta lava. ¿No? Y tirarle más agua acá. Yo creo que sería una... Una buena idea. No me deja sacar agua. No sé por qué no me deja sacar agua. No sé por qué no me deja sacar agua. No sé por qué no me deja sacar agua. Fíjense que estamos a grandes grados de calor. Entonces voy a tirar un poco para acá. Y acá... Y acá... Viene esto. Que no sé por qué bajo el agua... Eh... Se vuelve... Se vuelve... Más complicado sacar esto. Pero eso es como cobre. Pero eso es como cobre. Entonces no sé si sirva la verdad sacar cobre. Pero no me deja sacar agua. No me deja sacar agua. Quiero sacar agua de acá. Y no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Pero si quiero sacar lavada ahí... Si puedo. Fíjense. En la suerte la saco. Eh... Pero el agua no. Agua. Y... Agua. No me deja sacar agua. No sé. Ahí está es nuestra subida, ¿no? No. Nuestra subida es... Nuestra subida es por acá, ¿no? Sí, esta es nuestra subida. ah que raro chicos que rarísimo no? bueno voy a tener que buscar un... no quiero subir hasta tan arriba en serio es una mierda subir y que no me deje sacar agua o sea no entiendo por qué no me dejaría entonces necesito matar este tipo por el que me está pegando entonces cayó una caja musical o algo del estilo es raro que no me deje sacar agua ok no sé por qué pero por alguna razón o motivo o circunstancia no puedo sacar agua digamos así el copper no es algo que me que me agrade mucho la verdad porque no sirve de nada y nos ha salido bastante igual en algún momento estábamos con dificultad con el tema de del carbón voy a tener que tirarme al agua un rato porque estoy agarrando un color que no es el color agradable la verdad necesito bajar temperatura qué bueno que esta cuerda tenga agua porque puedo controlar un poco mi temperatura pero ni tanto tampoco tampoco o sea probablemente si por eso quería tener por eso quería tener los botes llenos no? porque con eso yo puedo tirar agua y voy apagando un poco el fuego y esto es raro fíjense que ni siquiera lo saqué ah porque estaba con la otra pica entonces ya estoy muriéndome de calor y estoy teniendo como problemas de de calor rígidamente así que me voy a tirar acá un rato bajo el agua no sé que rompí pero algo tuve que haber roto porque qué fue lo que me pegó es muy raro es muy raro es muy raro que algo me pegó no sé qué me pegó pero algo me pegó entonces sigo con ese problema no sé qué será la verdad es como un envenenamiento supongo sigo con ese problema no sé qué será la verdad es como un envenenamiento supongo vamos a ver dónde tengo que picar porque creo que era más arriba aún creo no estoy seguro todavía pero bueno acá el calor que tengo no es tan grave pero allá hay un montón de piel igual fíjense que acá sacar el agua bueno allá ese es no sé si es el rápido o es el lento el común y corriente no porque podría ser el rápido probablemente sea el rápido yo creo que probablemente es el rápido chicos o sea en serio probablemente sea el rápido yo creo y si es el rápido claro bajar es un problema y sigo teniendo ese como problema yo no sé si es oxígeno o qué será pero acá vamos a tomar agua igual y al rápido no le hace efecto el agua o sea la lava no fíjense que está ahí y no muere porque claro él bota bota fuego y ese fuego sirve para armar una armadura igual pero enfrentarte a él si es un tanto complicado diría yo no sé si es la mejor opción a por lo menos en mi opinión no sé si es la mejor opción yo sigo viendo de este color y no sé qué puede ser y este me parece que es como cristal puede ser podría ser cristal tal vez no estoy seguro si es cristal tal vez sea cristal tal vez no estoy seguro alguien me escribió no sé puede ser cristal tal vez disculpan si interrumpí un segundo sino que alguien me había escrito y no sé quién me había escrito entonces bueno no sé la verdad hay un murciélago dando vueltas allá voy a ir para acá atacarlos definitivamente me gustaría tener que flecha en serio ahí se quemó va a morir eh murió jaja entonces claro hay mucho copper pero aquí no se pueden hacer armaduras de copper entonces claro es como un poco frustrante igual que mierda que mierda estoy no me estoy ahogando me estoy ahogando me estoy ahogando con el calor creo si ese fue el calor creo que no perdí nada creo no estoy seguro creo que no cayó a la lava me pareciera que no cayó a la lava ya estamos con el tiempo chicos así que supongo que esto va a ser lo último que vamos a hacer ¿cayó a la lava? no no cayó a la lava no no cayó a la lava hay un 90% de mis cosas ahí ok voy a hacer esto último no más que claro si ese tipo viene acá que está en la lava fíjense que está en la lava fíjense que está en la lava que está en la lava acá como sea ya desbota un fuego eso no fue tan mal chicos pensé que pensé que iba a ser peor la verdad y al parecer recuperé el 90% de lo que tenía si es que no más si es que no más tal vez entonces tengo la comida tengo la comida tengo la botella de que tenía tengo el vasito que tenía tengo la pala que también tenía y tengo los materiales que saqué entonces algo se tuvo que haber caído definitivamente pero no sé cuánto así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like y comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio de este increíble juego DayZ así que eso chicos si les gusta el canal exparsanlo por ahí repartanlo me va a ayudar mucho y eso les agradezco por verme y ya los veo